pues aquí llegamos a un lugar donde creo que venden cafecito porque por aquí estoy viendo un mito y dije me voy a parar acá yo creo que aquí hay hay algo calentito verdad buenas buenas tardes buenas con con esta con esta leña que con esta leña cocina totalmente en sino que es esta leña de ocote no verdad que es cierto que dicen que aquí saben hacer una salsa de molcajete de bien rica y sabrosa claro buenas tardes cómo están y aquí hacen unas tortillas muy calientitas hechas a mano de totalmente de maíz creo yo y también nos comentan que hacen una salsa de molcajete si así es esta vez no es de chile guajito chile guajito luego la mermelada de molcajete donde está si apenas se la prepara o sea y veo que también aquí hay una olla no una olla que de barro esa porque es donde hacen el café de olla mantenemos nada más el agua caliente para el café ya mis amigos nos encontramos aquí en la sierra juárez un lugar que se llama el punto punto más adelante está cómo se llama el otro pueblo el cerezal y luego la desviación a estepeji eso el cerezal y la desviación a estepeji muy mis amigos pues quiero que sepan que ahora nos encontramos aquí en este bello lugar de mucha naturaleza que bárbaro que barro me gusta este lugar me siento muy agradable como que es una desestresación una desestrés tremenda que de verdad me encanta así que su amigo y servidor ángel juárez de sur al norte se encuentra en el bonito lugar de la sierra juárez y ahora sí que como digo yo mi lindo oaxaca ahora poco no aquí va a preparar la salsa totalmente de molcajete con esos tomatitos se van a asar ahí y ahorita nos van a preparar unas tortillitas hechas a mano verdad jefecita como se llama usted yo me llamo el o de gasillas para el cerebro melo de el odia a sillas nuestra amiga el odia este es mi gente de la sierra como las quiero mucho si este pues esta cartera nos lleva a que a tuxtepe oaxaca verdad pasando por valle nacional anteriormente este ixtlán y guelatao eso yo sé que ustedes saben muchas historias así que nos gustaría que nos digan el nombre del pueblo nace a partir de que los viajeros que llevaban sus mercancías a la ciudad de oaxaca este era el punto de concentración es que el descanso le llamaba si descansaban donde descansaban sus animalitos descansaban ellos y es por eso que se le llamó el punto porque era el paraje donde ellos descansaban todos decían pues descansamos en el punto en el punto de reunión o el punto de descanso es ahí donde nació el nombre del pueblo sí ya por eso porque yo decía porque porque se llama el punto porque le dicen el punto y pues ya no se está diciendo que no se llama el nombre de cristina de la sierra juarez o donde también bueno pues hay que seguirle con la salsa porque ya tengo mucha hambre también tengo de tomar café chocolate de agua de leche y veo que también aquí tienen unos duraznitos no como dicen el durazinero y que chile canario también y cajeta también veo que hay cajeta que de y el pan y no faltaban las tlayudas o tostadas de de aquí de este lugar de la totalmente de maíz criollo no así es cocidos con todo con leña el mixtamal con leña y las tostadas también se hacen con leña no continuamos con nuestra salsa porque si no se va bueno mis amigos pues vamos a echarle mermelada de membrillo membrillo esta mermeladita la hacen aquí nuestras amigas del punto la sierra juárez y pues vamos a deleitar este cafecito de olla que así se come el pan aquí en este lugar se remoja el pan y se prueba sabroso qué deleite chitroles este es nuestro café de olla con canelita rico la salsa de molcajete nuestra amiga ya no las preparó mire qué deliciosa no no le vamos a echar el pan pero ahorita la tortillita a la empanada o la quesadilla vamos a deleitar esta rica empanada de huitlacoche miren qué delicia qué deleite y aquí tenemos otra rica de flor de calabaza con su quesillito y acompañada de esa salsita de molcajete que se ve delicioso vamos a ponerle un poquito para probar a ver qué tal y a darle una mordidita qué delicia este es el comedor de las tablitas para cuando gusten pasar aquí a deleitarse unas quesadillas empanadas estamos en el kilómetro 181 esta pedal que viene de Tustepe a Oaxaca así que buen provecho y que tengan buenas noches